¡Maita se enfrenta a Noisy Boy! ¡Noisy Boy se enfrenta a Maidas! ¡La pelea que todos estaban esperando, Crash Palace! ¡Sivital, la derecha! ¡Esto es sensacional! ¡Dinero fácil, dinero fácil! ¡Esta noche, toda la noche! ¡No, no, no! ¡Todo debo terminar! ¡Fántase rápido! ¡Defensa arriba! ¡Pelea continua! ¡Golpe! ¡Golpea a los golpes! ¡Un novato, eh! ¡Golpe arriba! ¡No lo suelten! ¡Correcto, venimos! ¡Hay que terminarlo! ¡Golpe de gravedad! ¡Abajo! ¡Ya lo tenemos en la bolsa! ¡Golpe mortal! ¡Aplánsanos! ¡Duble puño penetrante! ¡Esto es para huir! ¡No puedes huir de mí! ¡No trate de huir de mí! ¡Regresa! ¡Roy! ¡Y arriba! ¡Esto es! ¡Esto es ilegal! ¡Es el bajo mundo, niño! ¡Aquí no hay reglas! ¡Este es el toque de vaina! ¡No, no! ¡Guardia arriba! ¡De vuelta a tu esquina, mocoso! ¡Resiste la paliza como hombre! ¡Ya están triturando! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡No! ¡Un auricular! ¡Le dices que tiene que hacer a través de esto! ¡Protege escudos! ¡Uno, dos! ¡Cruzado! ¡No, no, 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 no! ¡Cruza puño! ¡Llamo atrás! ¡Abra, toma! ¡Llamo! ¡Llamo! ¡Llamo atrás! ¡La cancha circulará derecho! ¿Acaba de escupir aceite en la cara de Midas? ¡Oh, nadie le escupe a Midas en la cara! ¡Esto se pondrá bueno! ¡Llamo atrás! ¡No se trata de hacer algo con su brazo! ¡Pero Midas lo sujeta! ¡Y ya no lo soltará! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡Eso se acabó! ¡Solo hay que llegar a la campana! ¡Muévete! ¡Que no te corrales! ¡Y como vos, el malesperado de cappuccino! ¡Tengo algo para ustedes! ¡Listos! ¡Se acabó! ¡Es un hot roll! ¡Y el final de Noisy Boy! ¡Gracias!